Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias por venir. Gracias a vos, Mauro. Aparecieron mil fotos, datos y videos, sonidos, hablando de Maldonado, hablando de un gendarme de una camioneta, alguien que se lo habría llevado, colega de este que habló y qué sé yo qué. Vamos a usar el potencial, no cabría duda de que gendarmería tiene que ver, ¿no? ¿O sí? Sí, es evidente, me parece que hay que comenzar por lo que vos iniciabas también en el programa, que es este corrimiento del juez Otranto, hay una unanimidad y acá es muy importante eso, porque es un pedido que venían haciendo familiares y demás de que Otranto estaba trabando la investigación. Lo que sí esperamos ahora es que se investigue de manera seria la única hipótesis que no ha sido investigada de manera seria, que es que a Santiago se lo llevó la gendarmería. ¿Por qué digo la única hipótesis no investigada de manera seria? Porque detrás de esta trampa de que habría múltiples hipótesis y demás para investigar, se están tirando recursos y energías y embarrando la cancha con un montón de otras temáticas, pero no enfocando hacia la gendarmería. Y sigue habiendo información a cuenta gota, Mauro. No, pero hay, acaban de tirar un montón de cosas. Sí, empieza a aparecer todos estos datos. Empieza a aparecer lo que ya estaba. Exacto, pero todos todavía de manera muy fragmentaria y contradictoria, sin poder construir un causal de todo lo que sucedió también el 31 y el primero. ¿Qué es lo que insiste la abogada de la familia Heredia? Los que insistimos, todos aquellos como el Encuentro Memoria de Verdad y Justicia, que forman parte de las querellas, para investigar los hechos del 31 y el primero, porque pueden explicar qué pasó con Santiago. Me parece que es un tema muy importante y creo que hoy podemos tener más energías políticas y más recursos porque la remunición, creo yo, de Otranto es un triunfo para la causa por justicia para Santiago Maldonado por su aparición con Vida Jack. Por eso, como decía Daniel recién, me parece que la remoción del juez es un avance. Pero no sé si es un avance para la causa. Es un avance en un sentido, pero otra vez debe empezar todo de vuelta. O sea, le decimos al tipo, usted investigó mal, tuvo parcialidad, apareció esto. Pero lo que nos interesa es saber qué pasó con Maldonado y eso no lo podemos saber. Bueno, pero desde ese punto de vista, al remover a Otranto, estamos removiendo una de las piedras angulares del encubrimiento y de la trama. ¿Y vos crees que no quería investigar o qué? Por supuesto, me parece que es evidente, lo ha dicho yo a la justicia, que había riesgo de parcialidad. Sí. Porque es un juez que salió a decir que Santiago estaba muerto. Que eso es lo que, llorando, dijo ayer Sergio Maldonado. Le dijo a mi mamá, por los medios, que Santiago estaba muerto. Es de loco. Sin investigar, sin prejuzgar. Y encima sale a decir, yo no creo que haya sido la gendarmería. Entonces encima está manifestando que no quiere investigar sobre una de las hipótesis fuertes. Tiene mil datos de gendarmería que yo acabo de ver periodísticamente. Audios de tipos que hablan, tipos que dijeron corchazos, tipos que dijeron había un cuerpo flotando. Lo de la camioneta, el audio que salió hoy. La camioneta apareció ahora con Gaby de Nicola, de La Nación, como de hoy, de último momento. Ahora, si no investigas eso y decís, gendarmería no tiene nada que ver, evidentemente tenés un prejuicio. Evidentemente. Por eso hay mecanismos como el que establece el código para poder remover cuando hay un juez que realmente no está funcionando. El tema es por qué ese juez tuvo semejante prejuicio. Dice que no había elementos para comprometer a nadie, cuando tenía mil datos ahí, no entiendo. Habrá que ver quién lo designó, quién lo propuso, ¿no? Después habrá que analizarlo. No, dice que lo puso la cámpora, eso es un trascendido periodístico. Pero si lo puso la cámpora y el tipo le pudo investigar, ¿qué quiere decir eso? No, 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 con respecto a esto nada. Digo, cuando se designa un juez se considera un montón de cosas. Quizá en este caso este juez no estaba a la altura de esta circunstancia, por lo menos un caso tan grave como este, quizá para otro tipo de resoluciones, sí. Pero ¿cómo? Si no resolvés una desaparición. Si no resolvés con tantos elementos como había, porque había un montón de elementos. ¿Para qué sos juez federal? Bueno, los jueces federales tienen un montón de competencias, justamente el sistema federal tiene un montón. Quizá para otras, no lo sé, insisto. Él habrá rendido en el Consejo de la Magistratura, se habrán analizado a los consejeros en ese momento, que en ese momento controlaba el kinerismo, y por eso lo designaron, lo desconozco. Después de la frase de cuerpo flotando que dijo el gendarme, ya empecé a considerar que teníamos pocas chances, perdón, pero digo yo, es un comentario feliz, de encontrar a Maldonado con vida. Me da pena lo que dijo los gendarme. Ojalá me esté equivocando, pero lo dijeron ellos, ¿no? Lo que pasa es que la responsabilidad de saber de eso es del Estado, y es de la justicia, y es de la investigación. Nosotros que nos pongamos, digamos, en una especulación, el problema es que vos tenés un Estado que hace casi dos meses no te está diciendo qué pasa con un pibe de 28 años que se solidariza con el pueblo mapuche y desaparece su producto en el marco, por lo menos, de una represión. Y eso no ha sido investigado, y en el medio de eso lo único que vimos es una campaña de prejuicios y de criminalización, y de poner a víctimas en lugares de victimarios. Porque la verdad que yo por parte de la justicia, y también por miembros del oficialismo del gobierno, he visto más campañas de prejuicios, de que los mapuches serían terroristas, de que había un puestero, de un pibe que podía estar en Chile o en Entre Ríos, un montón, un montón de hipótesis, y todo el tiempo una defensa, a ultranza de la gendarmería. De que no hay que atacar a la gendarmería porque es una institución, que la gendarmería la necesitamos. Un montón de cosas supuestas sobre la gendarmería, menos que tiene algo que ver con la causa de Santiago. Pero acá se empiezan a cumplir dos meses, nosotros realmente insistimos mucho con la separación de Otranto para que se pueda hacer una investigación seria y exhaustiva, una investigación que realmente vaya detrás de las principales hipótesis sobre responsabilidad de la gendarmería. Y vamos a seguir también insistiendo con la movilización, porque se van a cumplir los dos meses ya, faltan diez días nada más, para los dos meses de la desaparición de Santiago, y vamos a insistir con la movilización, Mauro, porque hay un sector mayoritario de la sociedad argentina que quiere aparición con vía de Santiago, que está muy comprometido con el tema, que tiene una fibra democrática, una sensibilidad democrática enorme a este país, y por eso ha habido una remunición así de un juez en una causa. Yo creo que la justicia, un sector de la justicia, se ha habido bajo las vistas de esa presión social existente para investigar en esta causa, y creo que por eso lo ha terminado removiendo. ...en ese momento, pero se puede tomar, cuando uno tiene varios elementos, se puede tomar un contexto general como una libre convicción. Pero él también tiene, o sea, el gendarme tiene en su medio administrativo, cuando está imputado, tiene los mismos derechos y garantías que cualquier persona cuando esté imputado. Vamos a repasar todos los últimos elementos, que a la vista de cualquier periodista, o sea, no tiene que ser periodista, cualquiera puede ver de qué se trata esto de la aparición periodísticamente, pero que se lleva, y más, periodísticamente, dale, vamos. La frase, el primero, aquí no me acuerdo cuál es el que dice, hay un cuerpo flotando, un gendarme. Sí, sí, es un gendarme. Todas las declaraciones que vos estás viendo acá surgen de... Este hombre dijo... ...de la conversación entre gendarras. Yo vi un cuerpo flotando. Sí. ¿Qué más tiene que decir para que alguien investigue? Bueno, pero hay otro que te dice, no, yo no lo vi. ¿Cómo? Hay otro... Exactamente. Por eso yo te decía, claro... Hay otro gendarme que dice que uno de los jefes va y le pregunta, vos viste, quiero que me digas, vos que llegaste a la vera del río, que me digas... Y dijo, eso es todo mentira, no uso esa palabra, pero dijo, es todo mentira, no había... Otro gendarme dice que no había un cuerpo flotando. Muy bien, pero vos tenés que llamar al que dijo que sí había. Me parece que tenés que llamar a todos. A los dos, a los dos, a los caridos. Sí, está bien, pero el valor, un tipo dice, ¿usted está mintiendo o me está diciendo que había un cuerpo flotando? ¿Y cómo es eso? Lo que pasa es que... ¿Lo llamaron? Hay un montón de datos y estamos viendo todo esto, esto es lo que te digo, hay un montón de información fragmentaria. A mí la que me preocupa es el audio de hoy de esta de la Sargento, que es un Sargento, que es un hombre que dice que Sultanito tenía dentro de la Four Rangers a Maldonado. Sí. Hay un montón de información, pero ¿cómo puede ser que toda la sociedad esté debatiendo? Que te van soltando, y en algunos medios, y en algunos momentos, de manera muy sospechosa, determinada información, y en una causa que no tiene un solo imputado. Que te hacen un operativo hollywoodense circense, te diría, que hice llanamente la semana pasada, y no hay un solo avance. Son casi 50 días y no hay avance en la causa. ¿No tenés idea dónde está el pibe? ¿Cómo puede ser? Vamos a poner otro dato. A ver, quien tenía Maldonado en la camioneta, bueno, ese lo acaba de dar Gaby, la Sargento, que es un hombre Sartirada, este es lo más certero que tenemos hasta ahora. ¿Quién más? Corchazos. Maldonado. Uno dijo, tiramos. Tiramos corchazos, sí. ¿Tiramos con balas de qué? Pero, bueno, ahí ellos decían que tenían solamente balas de goma, pero algunos dicen que, acordate en el rastrillaje, que dicen que encuentran balas de 9 milímetros, y que después la fiscal le iba a consultar a Otranto, y Otranto dijo, no, ese no es nuestro objetivo, levantar esa materia, porque nosotros buscamos rastro de Santiago Maldonado, buscamos cosas de él. Eso me da vergüenza ajena. Entonces, exacto, pero ahí se habló de 9 milímetros, se habló de fal también. Sí, la fiscal se quedó. Y sin embargo, ellos dicen que llevaron balas de goma, bueno. Eso me da vergüenza ajena. Ahí hay una maniobra enorme que ha utilizado Otranto, y también en parte Ávila, que es, como hay dos causas, una el habeas corpus y el otro por la desaparición forzada, se tiran responsabilidades. No, eso es de la otra causa. No, eso es de la otra causa. A mí no me corresponde, le corresponde a tal. Y en el medio, ¿a quién investiga? Bueno, hay más de... Le dimos corchazos al cuerpo. Le dimos corchazos, el cuerpo flotando y estaban en la camioneta. Lo que pasa es que son dispersos todos. Y la Sartirana, ¿no? Y eso, la última, la de los vehículos, que escondan, que saquen los vehículos, que era después del día... Ah, que escondan. Ah, esta. Esto que lo dijo, otro... Y una del 16. Y una del 10 porque el 11 hacían los... Algunos petajes sobre el sacamento 35 del bolsón. Si esto no merita llamarlo, como decía vos, rápidamente, vengan todos para acá. A todos, a todos. Muchachos, tomen estas cuatro declaraciones y díganme qué pasó. A todos. Y tienen que trabajar todo el fin de semana para esto. Pero después de 50 días, dos mil de semana. Bueno, lamentablemente, insisto. No, 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 no. ¿Tienen valor real? Están desde el día uno. Pero la ministra Ulrich los desacreditó. Más allá de eso, tienen que volver a dar la causa. Dijo que eran tipos con cara tapada que no se presentaban ante la justicia a dar información. No lo decís en la campaña de criminalización que hicieron sobre los testigos que están dando toda la información. Si queremos que aparezca Santiago con vida y dar la información, tiene que presentarse en la causa. Pero no digas que querés encontrar a Santiago Maldonado si decís que protegés así sin límite a Burrich y a la gente armería. Más allá el valor legal que tenga una declaración que puede tenerla es necesario que se presente en la causa y sean interrogados por el juez. Es una, digamos, hipótesis y a semejante criminalización de que habrían sido los mapuches. Es la que está detrás de todo el peritaje que se hizo la semana pasada sobre la tierra mapuche. Y sobre toda la discusión que muchos afines al oficialismo habían dicho cómo puede ser que un juez no ingrese a territorio mapuche y todo. ¿Qué estaba detrás de eso? Que los mapuches podrían haberlo matado y estarían enterrados ahí. Y eso también es parte de lo que se les desarmó cuando fueron a investigar y no encontraron nada. Porque tienen que ir a los destacamentos, tienen que ir a todo lo que apunta a la jantarquía. Y eso es una hipótesis que dentro de las cosas delirantes que escuchamos en esto, que tuvimos que escuchar y que la familia tuvo que escuchar durante estos últimos meses y medio. Ahora, evidentemente hubo tiros, que ellos lo llamaban corchazos. Hubo un cuerpo flotando, que alguno lo vio, salvo que sean todas las mangas de mentirosos. No, ojo con lo del cuerpo. Porque ahí entramos por ahí en la repetición. No, no, el audio completo del cuerpo es, como bien conversábamos fuera de cámara con él, que tiene cierta experiencia, incluso mucho más que nosotros. Sí. Algunos de estos testimonios son posteriores al hecho y están armados. Pero específicamente... Armados, armados. Y podrían estar armados en el sentido de... Armados por qué. Porque la gendarmería tiene un problema ahora, que es que, a ver, quién le pone el cascabel al gato, quién se hace cargo de este muerto. Fíjense que Otranto tuvo grandes problemas, porque pensaron que todos iban a decir lo mismo. Y empezaron, la semana pasada se tiraban la pelota unos a otros. Te contesto lo del cuerpo flotando. Dice claramente... Esto es un superior que lo llama Gómezito. Sí, a Gómez. Y Gómezito... Bueno, Gómezito, contame quién es este que la tiene clara en este caso. Yo le estoy armando el expediente, señor, voy a decir lo mismo. No, bueno, pero algo... ¿Ustedes vieron un cuerpo flotando? No, de ninguna manera, dice Gómez. Y yo, que vi la causa, sé que Gómez estaba ese día en ese lugar. No, pero ahí hay una transcripción de alguien que dijo, vimos un cuerpo flotando. No, es lo que decíamos hoy. Es lo que decíamos hoy. ¿Por qué no? Sacamos cuerpo flotando. Exactamente le dice, no, vi tres manifestantes nadando. Ningún cuerpo flotando. Esa es la respuesta del gendarme. Y además dijo que era imposible que le haya pegado con la piedra. Exacto. Porque dijo, tiramos tanto y no le dimos con lo que tiramos. Menos la va a pegar con la piedra. Y esa es la transcripción que está en la causa. O sea, que de un superior que le pide al gendarme. Entonces, lo del cuerpo flotando también está descartado. Todo apunta a la gendarmería. Por eso, es muy grave lo que pasó. Y yo creo que se tiene que tomar de manera política también este tema, de manera social. Y tenemos que seguir peleando por la aparición de Santiago. Nosotros tenemos que saber qué pasó. Santiago tiene que aparecer. Porque es un precedente nefasto para una sociedad que se dice democrática. Que pasemos un mes y medio sin saber qué pasó con Santiago. Que nos tengamos que comer todas estas campañas de criminalización. Por eso, bueno, nosotros nos sumamos al pedido y al llamado, a la convocatoria, a una nueva movilización por aparición con vida de Santiago Maldonado. Qué bueno. Maruela, por favor. Sí, me parece, sí, que la recusación, digamos, que se vaya Otranto de la causa, que se lo logre sacar, es un triunfo de la lucha por la causa por aparición con vida de Santiago Maldonado. Porque Otranto estaba siendo una traba para la investigación. Y es un pedido que venía haciendo la querella y aquellos interesados en una investigación a fondo y que aparezca Santiago. Creo también que es muy importante frenar toda la campaña de criminalización de Santiago, de la familia de Santiago, del pueblo mapuche. Porque hay una campaña de hostigamiento, les prenden fuego sus casas, los persiguen. Realmente hay que llamar la atención sobre ese punto. Y creo que es muy importante que lleguemos a una siguiente movilización para pelear por la aparición de Santiago. Porque si la sociedad, aquel sector que, ojo, no somos ni pocos ni locos, que está exigiendo por la aparición de Santiago, si a ese sector nos movilizamos es cuando se empiezan a mover las cosas. No podemos dejar todo depositado en las instituciones porque vemos que hay entramados de cubrimiento. Gracias, Maruela. Gracias a vos, Mauro.